tenemos psicólogo en el parque de letras, nadie le hace el coro ese musicólogo es el polocherro, te lo vas a ver y nadie le hace el coro va a hacer un video con ese carro nadie le hace el coro está tapado esos dos musicólogos este payaso bailando el polocherro, nadie le hace el coro nadie le hace el coro ya la vemos el coro nadie le hace el coro y y y y y y y